¡Suscríbete! 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 Dejaré este lugar mañana, dejaré esta ciudad atrás Aposta todo lo que tengas, los problemas más lejos quedará Me voy de aquí, me voy de aquí Muchas ventas de hoy, yo me voy de aquí Muchas ventas de hoy, por eso me voy de aquí Muchas ventas de hoy, por eso me voy de aquí